Hola como estan amigos de Facebook y Youtube Soy Ernesto Monseguera Y en esta ocasión quiero cantarles una canción Del grupo que amo Los iracundos de Uruguay Y la canción se llama Venite Volando Espero que les guste Ahí les va pues Venite volando Dale que tengo Ganas de verte No se como Sigo esperando Venite volando Venite volando Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y yo no puedo Seguir aguantando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero Te quiero mucho mucho más que ayer Por eso nena Hoy te quiero Y grito así Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Ganas de verte Y yo no puedo Seguir esperando Venite volando Venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho mucho más que ayer Por eso Por eso nena Por eso nena Sigo esperando Sigo esperando Venite volando Venite volando Tchau